Voy a mirarte fijo, voy a tomar tu mano, voy a acercar tu cuerpo Hasta sentir tu aliento, voy a quitar tu ropa, así con mucha calma Voy a besar tu boca, hasta encender tu alma Y yo quiero viajar sin rumbo, llegarte bien profundo Amarte hasta mañana y convertirte en mi guitarra Voy a ponerle música a tu cuerpo esta madrugada Voy a beberme un trago lo que me dejó el ayer Voy a ponerle música a tu cuerpo esta madrugada Para darte siempre lo mejor Para darte siempre lo mejor Oh... 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 Voy a quitar tu ropa así con mucha calma, voy a besar tu boca hasta encender tu alma. Y yo quiero viajar sin rumbo, llegarte bien profundo, amarte hasta mañana y convertirte en mi guitarra. Voy a ponerle música a tu cuerpo esta madrugada, voy a beber tu trago lo que me dejo el ayer. Voy a ponerle música a tu cuerpo esta madrugada, para darte siempre lo mejor, para darte siempre. Voy a ponerle música a tu cuerpo esta madrugada, Voy a beber tu trago lo que me dejo el ayer. Voy a ponerle música a tu cuerpo esta madrugada, para darte siempre lo mejor, para darte siempre. Para darte siempre lo mejor, para darte siempre lo mejor. Lo mejor. Voy a ponerle música a tu cuerpo esta madrugada, para darte siempre lo mejor. Gracias.